Claudia, bueno, en la región de los ríos sucedió un hecho hace varios años atrás que consternó a la comunidad. Esta es una historia que nos trae Carlos Pinto, se trata de la cabo Elizabeth Orellana. Efectivamente ocurrió el año 2015 y tuvo consternada a toda la comunidad, porque ella desapareció, desapareció misteriosamente. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dónde fue encontrada? Lo vemos en la siguiente historia de Carlos Pinto aquí en Contigo en la Mañana. En la comuna de Panguipulli, un repartidor de panas entrega todos los días de este vital alimento a varios locales e incluso al liceo que lleva el mismo nombre de la ciudad. Precisamente de este centro estudiantil es una hermosa estudiante de nombre Josefa, quien va a trancofirme al establecimiento ya que tiene conciencia que puede llegar atrasada. Pero la buena voluntad de Patricio, quien a esa hora cumple con su trabajo de distribuir pan en ciertos lugares de la zona, esconde otras intenciones. Hola, ¿sabes que te notas algo apurada? ¿No querés que te lleve algo en la parte? No, no sé, es que igual voy al colegio que saca la vuelta. Pero yo vengo de ahí, me doy la vuelta y te dejo y me voy. Doy la vuelta. Sí, no sé. Ya, es igual, estoy apurada. Sí. Él se había ofrecido de traer a la niña porque no conocía la ciudad, según lo que había dicho, ¿no es cierto? Y que él tenía que venir a entregar pan al colegio. Pasó por fuera del colegio, la niña le dijo que este era el lugar, ya que lo dejara bajar. Él no quiso, ya, porque argumentó que afuera no había espacio para estacionar, habiendo un estacionamiento de buses. Siguió hacia arriba, la niña insistía en que la dejara en una población que queda a 250 metros de acá. Tampoco fue así. Él la invitaba a ir a dejar el pan a otro colegio de Puyinque, que queda afuera de la ciudad de Panguipulli. Pero todo lo que parecía la solución a su problema, comienza a transformarse en una pesadilla, ya que este repartidor, a poco andar, desvía el rumbo por un camino rural sin explicación alguna, en tanto comienza a sobrepasarse con la estudiante. La desesperación la hace repeler su ataque y en pleno movimiento forcejea con el conductor, aprovechando que este hombre, producto de aquello, disminuye un tanto la velocidad. Ella, desesperada, prefiere correr el riesgo y se lanza para pedir auxilio al primer vehículo que encuentre. Muy alterada, llama a una compañera, la compañera sale a buscarla y llegan al establecimiento, una niña en estado de shock, que se hace la contención por algunos funcionarios del colegio, por nuestra inspectora general y nuestra orientadora. Por cierto, ya en el liceo de Panguipulli, este estudiante cuenta lo narrado a las autoridades y logran detenerlo cuando va a entregar la mercadería. Él, como si nada hubiese pasado, se sorprendió porque su potencial víctima lo delató. Carabineros lo detuvo, pero la demanda no prosperó ya que el hecho no se consumó. Patricio Gaete negó todos los cargos y fue dejado en libertad a las pocas horas. En la panadería de la Unión, destante unos 90 kilómetros de Panguipulli, el hecho trascendió y este conductor continuó su labor como si nada. María Elizabeth Orellana, hermosa joven de 28 años, que nace carrera en el Regimiento Maturana de la Unión, en aquel momento, con el grado de caos y como instructora de caballería, es sin duda una militar de excepción. Ella proviene de Lota y es el orgullo de la familia por los logros conseguidos. Con una excelente hija, en su diario de vivir que tenía aquí, en el pasar al lado mío, de su niñez, de su enseñanza básica, enseñanza media y en lo profesional, lo que ella amaba, de ser militar. Con una excelente hija de la partida. Tiene el respeto de sus superiores por su profesionalismo, conducta y responsabilidad. El domingo 3 de mayo del año 2015, Elizabeth compartió una reunión de amigos hasta muy tarde, sin percatarse que probablemente no tendría locomoción para trasladarse a la madrugada siguiente, ya que ese lunes debía presentarse a las 6 de la mañana en el Regimiento para dar comienzo a sus actividades. Oye, me encantaría seguir escuchando sus historias, pero me tengo que ir ahora al Regimiento. Oye, ¿y no querés que te haya mejor? Igual es de madrugada. No, no se preocupen si me voy rápido. No me va a pasar mal. Se despidió de sus camaradas y justo con la llegada del amanecer, se dio a la tarea de caminar a paso firme y muy raudo para llegar a la hora temiendo que cualquier percance la retrasara en su objetivo. En aquel preciso momento, Patricio Gaete la vio pasar por el servicentro de la ciudad. Él estaba cargando combustible y no dejó de cautivarse con la joven que en aquella ocasión vestía de franco. En el costado derecho ya ahí se estacionó el vehículo, el furgón para cargar combustible. Y eso le cargué y demoraría yo unos 5 minutos más o menos. Ni recuerdo cuánto le eché, pero alrededor de esa hora pasó la caos. Yo no la vi la caos, pero las cámaras de aquí del servicentro la registraron en ese momento. Porque yo termino de atenderlo y estaría como dos minutos alrededor, un minuto y medio detenido ahí en la bomba y posterior a eso salió. Tenía que haberla visto y por eso se quedó detenido, me imagino, que tenía que haber sido por eso y la dejó avanzar un poco y ahí salió del servicentro. Le pareció que por la rapidez con que se desplazaba requería ayuda y por supuesto él podría dársela. A esa hora las calles aún lucían solitarias y le fue fácil divisarla a la distancia. Hola, buenas noches. ¿No querés que te lleve? Te noto algo apurada. Eh, no, gracias. Estoy bien. Pero no me cuesta nada llevarte. No, si me quedas cerca. Es que es tarde. Algo malo puede ocurrirte. ¿Sabes qué? Tienes razón. Puede ser peligroso o no me quedo arreglar. Se ve en la grabación, avanza unos tres metros, cuatro metros, cinco metros, seis metros y enseguida ella se devuelve. ¿Lo pensó? Lo pensó, exactamente. ¿Y era confiable? Claro, ella se confió. Pero para su sorpresa este hombre demostró a los pocos segundos su propósito velado y se desvió de ruta para introducirse en un camino rural que conducía a la localidad de Greda. Cuando está cerca de llegar al regimiento accidentalmente pasa de largo. Y ante esa situación es que la víctima le reprocha esa situación, lo empieza a increpar verbalmente. Desde luego a partir de allí hizo caso omiso a los requerimientos de la joven y comenzó a golpearla al interior del furgón. Muy pronto en una zona solitaria se detuvo y bajó de allí a Elizabeth quien no pudo competir con la violencia de su adhesor quien la trasladó hasta un sitio oculto tras los matorrales para llevar adelante sus oscuras intenciones. No conforme con haber humillado a esta joven y abusado de ella Patricio Gaete tomó la fatal decisión de deshacerse de ella para que no lo delatara. Él frente a esa situación sumado a que la víctima le indica de que ella es funcionaria de ejército, que lo va a denunciar por violación que va a llamar a carabinero, el imputado refiere que se asusta y se asusta tanto que comienza a apretarle el cuello estrangulándola, que luego la baja del vehículo la golpea con un madero en la cabeza la sube nuevamente al furgón, esta vez en la parte de atrás y la lleva por el camino a la greda hasta llegar a este predio forestal donde finalmente dice él que la enterró. Al cabo de unos minutos de estos matorrales este hombre salió victorioso y con la certeza que había hecho lo correcto para salir indemne de este crimen. Dejó botada literalmente a Elizabeth y volvió a su furgón para repartir el pan con algo de retraso. Como parte de su espontánea estrategia este panificador fue en busca de su madre para que lo acompañara a repartir y de ese modo quizás tener en el futuro corto una coartada. Él después va a tomar su furgón se va a repartir su pan a Panguibuy compró la pala en Panguibuy y vuelve a completar la obra que va a enterrarla. Luego de esta maniobra distractora este hombre antes de regresar a la unión compró una pala en Panguibuy y regresó al lugar del crimen. Su afán esta vez fue abrir un hoyo para enterrar el cuerpo de su víctima. Allí procedió durante varios minutos a ocultar para siempre las huellas, el cuerpo y todo vestigio de aquel voraz ataque que le quitó la vida a la cabo Orellana. Posterior al regreso de Panguibuy pasa a dejar a su mamá al domicilio y se dirige solo al sector donde había dejado a su víctima incluso con una pala que había comprado ahí mismo en Panguibuy y con ella había procedido a excavar un hoyo y ahí es donde finalmente la enterró. En el regimiento Maturana su ausencia fue advertida como una alarma. No cabían dudas que algo grave le debe haber sucedido para no haber llegado a la hora. Y me llama mi coronel para acá y me dice Señoriana, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está bien? ¿Sabe que tiene un problema? Su hija no llega a trabajar. Y empezó la incertidumbre tanto de ellos como de nosotros. Así que a cada rato llamábamos, nada, nada mi celular murió el teléfono. Juan Pablo Monse seguimos viendo la historia que nos preparó Carlos Pinto. Así es, seguimos en las historias de Carlos Pinto contándoles lo que sucedió con la cabo segundo María Elizabeth Orellana. Ella era un cabo ejemplar. Era la verdad que un ejemplo a seguir al interior del regimiento. Sin embargo, no llegó cuando debía llegar algo pasó en el día que ella andaba de franco. Al parecer, todo esto es obra de un psicópata de la región de los ríos. La historia de la cabo María Elizabeth Orellana seguimos revisándola aquí en Contigo en la mañana. Un viento frío que aparece y que cala los huesos de espanto entre la comunidad de la Unión. La búsqueda se activó en todos los niveles. En la tercera comisaría de la Unión se recibió una denuncia por presunta desgracia que desea relación con la cabo de ejército Orellana. El subicial llegó en la mañana y nos consulta más o menos las características de esta niña que está extraviada. Y nos hace presente de que ese día alrededor de las 5 de la mañana él ve a una niña pasar por calle esmeralda. Cosa que nosotros de inmediato dirigimos la investigación hacia ese sector y lo primero que hicimos fue recuperar las imágenes de cámaras de seguridad que existieran por ese lado para ver si esta niña realmente había pasado por ahí. Incluso en la panadería donde trabajaba Patricia los comentarios del misterioso desaparecimiento de la uniformada fueron devastadores con el posible culpable. El mismo victimario se veía congojado y hasta preocupado por lo que pudo haberle sucedido a esa joven. Hola hijo oye ¿ha sabido algo de la niña desaparecida? No 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 sabía nada ¿se ha salido en todos los medios? ¿Qué pasa? Estás bien distraído últimamente ¿ah? Llegan a tu trabajo siendo que tú estás comentando una noticia de una chica que está desaparecida yo le respondía tranquilamente que no había escuchado nada no más. Los datos de su grupo de amigos motivaron la búsqueda orientada de acuerdo al horario que se despidió para ir al regimiento lo que ignoraba este abusador y violador era que el registro de las diferentes cámaras de seguridad que existían en varios locales captaron los momentos claves de ese recorrido y delataban paso a paso el rumbo que tomó Elizabeth aquella madrugada en su objetivo de llegar en forma oportuna al regimiento esos videos fueron delineando la ruta exacta de los acontecimientos incluso en uno de aquellos se observa a esa hora el instante preciso en que el furgón de la panadería llega a cargar combustible al servicio centro ahí su rostro es plenamente identificable al punto que fue consignado como uno de los supuestos testigos desde un principio toda esta información fue presionando la estructura mental del victimario que veía con espanto que su detención sería inminente era solo cosa de días para llegar a concluir que él era más que un posible testigo sino que el supuesto autor de su desaparición eso aconteció exactamente así al cuarto día sin encontrar rastros de su paradero fueron las cámaras de seguridad las que condujeron a la policía a entrevistar a Gaete que impresionado por la voz de la comunidad y con las evidencias de los videos de seguridad se declaró responsable de la muerte de la joven no tardó en dar detalles del lugar donde la enterró pero tratando de aminorar sus culpas y en ánimo de recibir una condena menor negó haberla violado este comentario hizo que su defensa determinara el hecho como un homicidio simple se me presenta para tomarle una declaración y en esa declaración a mí primero en calidad de testigo yo le consulto para que me explique por qué él abordó a la caborellana en su vehículo me reconoce efectivamente el imputado que la aborda él le ofrece llevarla hasta el regimiento y que luego de eso la deja en las afueras del regimiento yo contrasto esa versión señalándole que yo tengo antecedentes que me indican otra cosa le doy a conocer la evidencia que existe hasta ese momento y entonces finalmente él termina reconociendo que le había dado muerte pero fue en los días posteriores donde los exámenes de ADN delataron que efectivamente Patricio Gaete había secuestrado a la caba orellana que la había golpeado con la levocía y que finalmente la había ultrajado con inusitada violencia en orden a que la víctima tenía lesiones vitales por tanto causadas en vida a eso me refiero y estas lesiones eran compatibles con una agresión sexual particularmente con el delito de violación en ningún momento él no reconoce que agredió sexualmente a la víctima sino que esto nosotros lo logramos establecer a propósito de la autopsia que se le hace a la víctima y por eso que el día de hoy hemos reformalizado la investigación adecuando los hechos a una calificación jurídica distinta en este caso al delito de violación con homicidio el modesto repartidor de pan querido por su entorno y calificado como una persona tranquila y bondadosa se convertía ahora en psicópata donde yo le hago con la mano una señal como ofreciendo llevarla ella se acerca de inmediato al furgón que yo conducía donde yo bajo el vidrio y le consulto hacia donde va ella me dice si la podía llevar hacia el regimiento con la música la conversa me distraje y no miré a que velocidad iba recuerdo que ese día había hielo en el pavimento y mucha neblina y al querer frenar en la esquina de padre Hurtado con cabo polical se me roció el furgón creo yo que fue por la ya que iba fuerte y había hielo en el pavimento en ese momento mi reacción fue soltar el freno para no volcarme donde debido a esto freno como una cuadra más arriba de padre Hurtado al detenerme esta joven comienza a insultarme me saca la madre yo freno en seco debido a esto y ella seguía insultándome seguía tirándome el pelo con mucha fuerza un momento donde yo le empujo de los hombros para que me suelte de ahí la tomé del cuello no sé qué me pasó me borré no entiendo qué me pasó al al darme cuenta de lo que estaba haciendo esta joven se encontraba inmóvil momento donde me doy cuenta que la joven estaba sin vida tomé su cuerpo de esta joven de la parte de los hombros ya que no me lo podía y lo eché a la parte trasera del furgón de ahí me fui hacia un predio forestal donde dejé su cuerpo entre medio de unos pinos me subo al furgón me voy a hacer la unión recuerdo todavía no aclarado pasé a buscar a mi mamá de ahí lo fuimos hacia Panguipulla a dejar el pan a todo esto yo no le dije nada a mi madre lo que había hecho pero sí ella me encontró un poco nervioso y me dijo qué me pasaba y yo le dije que solamente se me había bajado a la prisión mi madre no se dio cuenta de qué me bajé a hacer me fui a la ferretería compré la pala y me voy nuevamente hacia el predio forestal donde estaba su cuerpo de esta joven donde hice un hoyo con la pala que había comprado en la ferretería de Panguipulla y oculté su cuerpo en dicho hoyo lo tapé con un saco de harina ni su confesión ni el perdón que pidió a los familiares por el daño causado fueron atenuantes para que el juez aminorara el peso de su sentencia fue en este mismo tribunal donde quedó el registro y detención de Patricio Gaete por un ataque realizado tan solo hace un mes en Panguipulla en contra de la estudiante de 15 años él aplicó el mismo ritual criminal el que confirmó que este hombre tenía el perfil de un abusador se dio inicio a una investigación y esa investigación ha tendido a que dice relación con el mismo imputado la estoy investigando también yo como fiscal y permitiría establecer si se quiere un mismo patrón de conducta estos mismos modos operandi respecto de este imputado los antecedentes lapidarios e inequívocos se consideraron como agravantes a la hora de sentenciar su actuar como homicidio calificado calificado este es el corolario de una historia criminal que teñó de rojo la tranquila localidad de la unión la ciudad natal del victimario es Panguipulli situada a 90 kilómetros de distancia y que significa en Mapudungún cerro de pumas que por cierto de algún modo identifica a este hombre disfrazado de panificador que parece haber bajado de los cerros para acechar a su víctima mi parte de mi vida va a quedar aquí como lo de mi hija agradecido del regimiento maturana de mi coronel de mi general y de todos ustedes todos soldados con Cristo muchas gracias que el señor les bendiga a todos pero sin lugar a dudas los propios pumas habrían tenido más compasión que Patricio Gaete quien por la muerte de Elizabeth Orellana Hernández no podrá abandonar la prisión durante los próximos 40 años y por el secuestro de la joven estudiante de Panguipulli tuvo también una condena adicional esta fue de 3 años ¿por qué vas? ¿por qué lo hizo? donde le quitó la vida a una joven ya que esperaba un día casarse darle fruto a este mes y darle hijos ¿por qué lo hizo? es difícil saber cuando nos encontramos frente a un abusador como este pero siempre debemos tener mucho cuidado y olfato para distinguir la presencia de un depredador silencioso aún existen muchas bestias disfrazadas de humanos en nuestro entorno en nuestro entorno en nuestro entorno